Buenas noches, hoy vamos a leer el capítulo 9 del primer amor de Rembrandt en San Telmo. Luego de un par de meses, finalmente recibí la llamada de la doctora Viviana del Centro de Investigación de Arte, Materia y Cultura. Me solicitó que vaya al centro porque ya habían finalizado la restauración y habían realizado el informe, el análisis y el estudio de la pintura. Cuando llegamos al centro, Viviana nos recibió entusiasmada y nos mostró la pintura restaurada. Con Rosario nos quedamos boquiabiertos. Era impresionante el cambio de la pintura. Se le devolvió la luminosidad, resaltaron los detalles y la técnica del claro-oscuro. Parecía una pintura completamente diferente. No cabían dudas de sus intuiciones. Hasta pudimos observar que la planta era exactamente la misma que las de la obra Huida a Egipto del mismísimo Rembrandt. Un recurso óptico para generar la perspectiva en tridimensión. Que junto con el claro-oscuro y la combinación de matices de color en sus pintoras, de dramatización y perspectiva de profundidad de la escena. La doctora Viviana nos comentó que había tres puntos importantes que pudieron detectar. La primera de ellas es que la tela original de la pintura es de fibras naturales de origen vegetal, específicamente lino. El tejido del lienzo es un tafetán cuya densidad muestra que se trata de una tela preindustrial concordante con la data del año 1600 aproximadamente. La segunda de ellas es que el blanco utilizado en la pintura es blanco de plomo, lo que da a los cuadros realizados con este material cualidades ópticas que ningún otro material proporciona, al aparentar tener más luz de la que realmente tienen. El blanco de plomo es el elemento fundamental de la pintura de Rembrandt. Y la tercera de ellas es que la base de la pintura se hizo con tierra, mucho ocre y hierro. Elementos que generan los colores de la típica paleta de colores de los artistas barrocos, que era lo más abundante de la época. Y que eran colores típicos utilizados por Rembrandt junto al blanco de plomo. Nos comentó que algo muy destacable era el hecho de que, luego de analizar la pintura con rayos X, se reveló que no hay pintura ni bosquejos previos. Y que la pintura fue realizada por una mano formada y profesional, que se traduce que fue hecho de la mano de un pintor importante y talentoso. Felices, fuimos a comentarle todo a mi padre, quien nos escuchó atentamente e igual de eufórico que nosotros. Todo iba concordando con nuestra hipótesis. Inclusive, los tres habíamos estado investigando sobre la historia de la pintura, que se remonta al año 1622. Resulta ser que en el año 1622, el joven Rembrandt conoció a la hija de su profesor Jacob Isaac van Sausenburg Brandt, llamada Raquel. Cuando estaba estudiando con él, Rembrandt se enamoró de la joven Raquel y por ello hizo esa pintura, dedicada a su primer y verdadero amor de su vida. Con el afán de dejar plasmada la escena vivida de su amor. Pero en el año 1623, Raquel falleció a causa de una enfermedad rara e inmortal. Tanto le dolió el joven Rembrandt, que se le hizo imposible seguir viviendo en Leiden, ya que en ese lugar todo le recordaba a ella. Motivo por el cual, se marchó a Amsterdam. Por el mismo motivo, su profesor, con el resto de su familia, su esposa y sus otros dos hijos, se mudaron el año siguiente a Italia, donde ellos provenían. Más específicamente, Nápoles. Los nietos del profesor tuvieron que vender todas las pinturas que trajeron de Holanda por la crisis económica que atravesaron. La pintura fue adquirida por el famoso pintor napolitano Lucas Giordano. Lucas Giordano, totalmente plasmado y encantado con la pintura y su técnica, intentó imitarla. Tuvo éxito en cuanto a la técnica, pero no logró el efecto tridimensional, ni la profundidad, ni el toque de humanidad, ni dramatismo y reflejos emocionales que caracterizaban a Rembrandt. Luego del fallecimiento de Lucas Giordano, sus nietos, quienes no estaban profundizados en cuanto al valor del arte, vendieron la pintura a un mejor postor. Así, la pintura se fue trasladando por diversos países y familias. Primero fue Francia, Alemania, España, hasta caer nuevamente en una familia italiana que, a causa de la Segunda Guerra Mundial, emiró a Argentina, casualmente al barrio de Santelmo. La misma familia que le vendió la pintura a Donbés. La vida está llena de sorpresas, dijo mi padre. Pero jamás pensé que alguna vez ibas a encontrar una pintura de Rembrandt. Claro que no, exclamó Rosario. Joaquín no encontró la pintura de Rembrandt. Él nunca la buscó. Raquel, su primer amor se la regaló, dijo apuntándose a ella misma con una amplia sonrisa. La pintura de Rembrandt nunca encontró su dueño. Es que cada tesoro tiene un alma y un destino. El destino quiso que la pintura, justo cuando nos mudamos a aquella zona de Santelmo, fuera a caer a manos de Don Luis para que Rosario, que momentáneamente trabajaba allí, pudiera verla y enseñármela. Y el destino justo hizo que yo tuviera el dinero en ese momento exacto. El alma de la pintura, por su parte, hizo que justo conociera a ese pintor de la parada del subte, que reflejaba el deseo de Rembrandt de que la pintura perteneciera a mí. El alma de la pintura hizo darnos cuenta de que Jacob y Raquel éramos Rosario y yo, en alguna otra vida pasada. O tal vez compartíamos la misma alma que ellos.